Una pregunta que quería hacerte o un tema a tratar era, bueno, un poquito el estándar o la visión que hay sobre la carrera universitaria. Ahora mismo hay como mucho auge en la formación online, sobre todo a raíz de la pandemia. Formación online me refiero a formaciones de entrenamiento, por ejemplo, podría ser EXOS, o podría ser FSC, o podría ser cosas del estilo, o incluso de cosas concretas. ¿Qué papel crees que tiene la universidad hoy en día? Me explico mejor. ¿Qué papel crees que tiene la universidad hoy en día? Tú esto no lo puedes explicar mejor, pero ¿no cuesta un poco que se actualice cuando hay cosas muy rápido? O, por ejemplo, algo bueno que te puede dar una formación es que puedas empatizar con el profesor y que ese profesor para ti te entre más que otros. O haya cosas en la universidad que no quieras tratar para tu futuro o que no creas que vayan a estar ahí y que a lo mejor te guste ir a algo más específico. Creo que todo tiene su lugar, pero ¿cuál crees que es tu visión? Porque hay mucho debate entre licenciados, personas que tienen un ciclo superior y luego se forman. Yo creo que tiene que haber un poco de todo y que cuanto más conocimiento mejor, pero ¿cuál es tu visión ahí? Yo sí soy un crítico de la universidad y soy un gran amante de la universidad. O sea, precisamente yo soy un gran crítico de las cosas que amo. Porque algo que no amo me importa conmigo. Entonces, voy a hablar en genérico y no quiero que... Ah, pero es que mi profe es diferente. Sí, es cierto. O sea, hay todo tipo de profesores en todos lados y en algunos grados se hacen mejor las cosas que en otros. Y en algunas facultades se hacen mejor las cosas que en otras. La universidad tiene un problema que es la universidad, especialmente la pública, y no quiero poner nombres, me refiero en general al concepto de universidad pública. Que es que para obtener una plaza en una universidad pública, sea de cual sea la carrera, el ámbito, tienes que tener una serie de criterios que es muy difícil de lograr. Esos criterios si estás trabajando. Entonces, lo que acaba convirtiéndose en eso es que el típico profesor de una universidad no tiene mucha experiencia o no tiene nada de experiencia, incluso en algunos casos, trabajando en lo que está explicando. Pero tiene un montón de artículos científicos, tiene un montón de no se vea, o sea, tiene un montón de requisitos que le ha pedido a la universidad. Que, por lo tanto, ha podido competir y llegar, pero no tiene experiencia real en lo que está explicando. Te voy a ser más sincero. Yo ahora mismo, si yo quisiese acceder a una plaza en una universidad pública de lo mío, de biomecánica, de teoría de entrenamiento y tal, no compito. Ya, yo ya no compito, no compito, porque ya, yo tengo artículos, he publicados, pero son de hace muchos años, no he seguido publicando, etcétera, etcétera. Pero cualquier chaval que lleve dos, tres años de acabar, que acaba de sacar la tesis y tal, tiene ya cuatro o cinco artículos internacionales, no sé qué, y por números me quitaría la plaza. Y me quitaría una plaza de teoría de entrenamiento. Y te lo digo de verdad, le doy mil patadas a nivel de teoría de entrenamiento de este tío. ¿Por qué? Porque he entrenado a miles de personas. O sea, y solo por eso ya sé más de lo que debería saber o de lo que le debería llegar a un futuro profesional, ¿no? Porque como futuro profesional tú quieres que la gente no solo te cuente la teoría, sino que te cuente cómo se aplica esto. En la privada esto pasa un poco menos, porque la privada tiene más flexibilidad a la hora de contratar, lo cual la privada es muy curioso esto. Pero en la privada si lo hace bien, que luego hay amiguismos, ¿eh? O sea, no nos engañemos, ¿eh? Pero la privada, como tiene un poco más de flexibilidad, bueno, pues puede poner sus condiciones a la hora de... Y tal, por tanto, puede contratar, especialmente en nuestro sector, ¿eh? Que es un sector muy aplicado, muy aplicado. Anatomía es anatomía, no hay más. Si la anatomía me da igual. Pero cuando ya estamos hablando de entrenamiento, o sea, de todo esto, hostia, pues, yo es que de verdad te lo digo. O sea, en Tecnocampus Mataró, en su día, me quitó la plaza un chico que lo apreció mogollón, pero que no había trabajado nunca de eso. Lo que pasa es que había estado, había tenido una estada, había estado cuatro años en el Reino Unido. Allí habían publicado, o un grupo de texto, había publicado mucho más que yo, y por tanto me quitó una plaza de fisiología. Así, claro. Ese chico sabía de teoría de la fisiología, la sabía, no vamos a mentir, sabía mucho, pero no sabía de fisiología aplicada a entrenamiento. Entonces, claro, se quedaba muy corto a la hora de explicar, porque te explicaba la teoría de, o sea, para una fisiología uno, quizá, pero para una fisiología aplicada al deporte, no llegaba. Pero yo, en cambio, no compito, ¿sí? ¿Me entiendes por dónde voy? Entonces, soy bastante crítico a la universidad porque está escupiendo a perfiles profesionales, ¿sí? Los está escupiando. Estos perfiles profesionales, ¿qué es lo que está pasando? Que están dando formación, por la que dices tú, ¿no? Formación extracurrícula, llámale como quieras, ¿sí? Formación no reglada, llámale como quieras, me da igual cómo la llamemos, pero está dando formación especializada. Y el combo, al final, pues el alumno universitario, el graduado, el futuro graduado, lo que sea, tú tienes que vivir en esos dos ámbitos. Tienes que formarte en la universidad, un poco más genérico, teórico, bla, 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 pero también te tienes que formar en lo aplicado, en lo específico, porque en la universidad lo vas a ver menos. En la privada, un poco más, ¿eh? Si quiere y tiene intención la privada. Ojo, es que la pública también se está poniendo las pilas, ¿eh? No, 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 no. La pública tiene varios perfiles de profesor y hay profesores colaboradores que ya son profesionales, que tal. O sea, no digo que en la pública no haya ningún profesor especialista, no es verdad. Pero sí que algunos perfiles de profesores ya patrían un poco. Y eso, bueno, pues es preocupante. Yo creo que los grados que existen actualmente, todos, es que no quiero poner nombres porque luego es que me dicen, es que tú siempre estás criticando a Fulanito. O sea, bueno, pues sí. Sí y no. O sea, pero creo que actualmente, y cojo un poco más allá, ¿eh? Me voy a meter también con los fisioterapeutas, ¿vale? Creo que el grado de fisioterapia, el grado de ciencias de la actividad física del deporte, el grado de ciencias de tecnologías, no acaban de cubrir bien el sector del entrenamiento y la preparación física. No, no, no lo cubren bien. Tratan cosas, unos desde una perspectiva, otros desde otra, pero yo cuando voy a dar clases en un máster, cuando voy a dar clases de informaciones específicas, etcétera, etcétera, me encuentro profesionales de distintas carreras, de distintos sectores y no hay nadie que sepa lo que yo considero lo mínimo, o sea, analizar un ejercicio, o sea, analizar los vectores de un ejercicio, no hay nadie que lo sepa hacer. Y dices, esto no tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre, no puede ser que seamos profesionales, que apliquemos cargas de entrenamiento, que apliquemos vectores y fuerzas, porque al final lo que aplicamos es eso, y no sabemos analizarlas, o sea, porque, ah, no, es que yo hago sentadillas y pesos muertos, y dices, ya, pero tú tienes que saber que una sentadilla con la carga delante pasa una cosa, con la carga detrás pasa otra, o sea, y eso lo tienes que saber ver, no puede ser que no lo sepas ver, porque al final, bueno, pues somos profesionales de lunes, pecho y bíceps, es que no hay más. Ya, al final, la información también simplificada en cuanto a esto es que cuando estamos ahí, pues te dicen, bueno, pues la persona tiene que hacer todos los patrones, y entonces tú haces una programación en base a patrones, pero no entiendes el por qué tiene que hacer ese patrón, o por qué tiene que hacer otro, o... ¿Qué variables hay? O sea, ¿qué variables hay? Si tú haces un pull y la línea de fuerzas pasa por la línea del codo, el bíceps no participa. Claro. Y estás haciendo un pull, y en cambio haces un pull con la línea de fuerzas, pase a alejar del eje de giro, y el bíceps sí que participa, entonces, ah, pero si es un pull igual, dices, ya, tío, pero es que son dos pulls totalmente diferentes, o sea, no. Y si tú haces un pull con la línea que pasa más lejos por el otro lado, estás trabajando el tríceps, no el bíceps, y esto la gente no lo entiende, y dices, ya, ¿por qué no lo entiendes? Porque no sabes analizar fuerzas, y estás hablando de pull, o de push, o de lo que sea, y no sabes ver por dónde la línea pasa respecto al eje de giro. Y si tú no ves esto, no sabrás nunca analizar un ejercicio, y por tanto, no prescribirás nunca bien. Prescribirás de caravilla, o sea, de caravilla, ¿no? Pues, hoy pull y no sé qué. Vale, ok, trabajo un poco todo y ya más o menos, ¿no? Pero cuando, hostia, si ya te vas a perfiles, ¿no? A cosas que tienes que ser un poco más exquisito, una reactación o lo que sea, pues lo vas a hacer mal. Bueno, a vista esto también. Sí, y respecto a la universidad, pues no sé cuál es el futuro de la universidad, yo, la verdad. Hay gente que dice realmente que va a desaparecer, yo no lo considero así, porque, aunque no se puede actualizar rápido, al final, tú imagínate que sales de bachillerato, que es el caso de mucha gente, y no sabes lo que hacer. Al final, la universidad, sí, ya es algo más concreto, pero en mi caso, por ejemplo, que es Ciencetef. Es una universidad que está centrada en la tecnología aplicada al entrenamiento, o ciencias y tecnologías aplicadas al entrenamiento. Pero toco business, toco marketing, toco muchas cosas que a lo mejor me dan una base y yo creo que quiero ser entrenador, pero luego digo que me gusta el marketing, quizás, y tiro por otra cosa. Entonces, si a lo mejor no tienes claro tu futuro, una universidad está muy bien también. Sí, yo creo que... voy, ¿eh? Yo creo que todo el mundo debería pasar por la universidad. Es que soy un gran artístico, pero soy un gran amante del concepto de universidad. Yo creo que la universidad está muy bien. O sea, creo que cualquier persona que quiera una formación más o menos transversal y aprender de un sector, la universidad es una buena herramienta, porque el resto de formaciones son mucho más específicas. La universidad te va a dar, bueno, lo que dices tú, me puedo dedicar a la preparación física, me puedo dedicar al management del deporte, me puedo dedicar al marketing del deporte, ¿sí? Tal. Café, me puedo dedicar a... bueno, me puedo dedicar a ser docente, ¿no? Profesor de educación física y más o menos, pues algo de gestión, algo de no sé qué, algo de no sé cuántos. Pero sí que es verdad que sales de allí con... o sea, no sé mucho, no sé muy profundo de nada, pero tengo una visión bastante transversal de todo un sector, ¿no? De la carrera que sea, ¿eh? Eso a mí me atrae mucho del concepto universidad. Lo que pasa es que a la universidad, poco a poco, los grados se están haciendo más cortos y más específicos. Y al final se confunden con ciclos formativos de grado superior. Pero llega un punto que dices, hostia, están saliendo carreras ahora que son tan específicas, en nuestro ámbito no, ¿eh? Pero en otros ámbitos están saliendo carreras tan específicas que dices, esto en mi pueblo era un ciclo formativo. Esto en mi pueblo era... pero nada más que tiene más nivel. Y dices, bueno, vale, 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 ok. Tiene más nivel porque tú has decidido que tiene más nivel o porque quien ha firmado ahí lo ha puesto en un nivel superior, pero al final son mamoneos, ¿eh? Porque al final todos esos mamoneos. Entonces, claro, yo soy un gran amante de la universidad, pero al final digo, si tú quieres trabajar en un gimnasio, con el ciclo formativo tienes más que suficiente. Es más, con un certificado de profesionalidad, que es un segundo año, ya tendría suficiente para trabajar en un gimnasio de técnico de sala, de técnico de polivalente dirigidas. Para eso, con un certificado de profesionalidad tienes más que suficiente. Y aprenderás mogollón, ¿eh? Específico, mogollón. Lo que no tendrás es, lo que dices tú, una visión transversal de todo el sector. Y eso, pues la universidad te está muy bien. O, a la larga, lo digo para los que no quieren pasar por la universidad, que lo encuentro súper ilícito, yo soy el primero que decir, ¿eh? Oye, que si no lo tienes claro, no vayas a la universidad, porque hoy día está tan cara que lo que no puede ser es que no lo tengas claro y vayas ahí a que vale el dinero a... Pero que la experiencia también te va a dar todo esto. O sea, a mí en la universidad no me hablaron de nada del fitness. Casi nada. Cero coma. Muy poco del fitness. El rollo del fitness me lo he perdido yo profesionalmente, pues picando piedra. Y, pues, y ahora, pues, bueno, pues, sé del negocio del fitness y sé de, o sea, de todo lo que hay en el fitness. Pero no fue gracias a la universidad. La universidad me dio una visión, en la mía, ¿eh? Muy global del deporte, ¿sí? O sea, del deporte, no del entrenamiento, ni del fitness. Me dio una visión global del deporte. O sea... Y, bueno, pues, al final, si no es en la universidad, o sea, si no es en el bucle este de 18 o 20 y pico años, ¿no? Pues ya vas ahora a los veintitantos, treinta, trabajando. O sea, porque al final tampoco la experiencia, la vida es muy larga. Y la formación es para toda la vida, no acaba los 22. También a veces yo creo que da la sensación de que tenemos como una forma de pensar un poco como la universidad como fin. Y yo la considero siempre cuando lo tengas claro, qué quieres hacer en la vida o más o menos, porque las cosas cambian, tú cambias. Pero una vez tengas claro más o menos por dónde tirar, la universidad tiene que ser un recurso para ti. Yo como utilizo la universidad es para hacer contactos, para saber más sobre el sector, para saber por dónde tirar, para ver lo que es tendencia, para ver qué es lo nuevo, para aprender sobre tecnología, cosas que no sé. Pero tengo claro que cuando acabe la carrera, bueno, no la he acabado y ya me estoy liando con otra formación y otras cosas que quiero ver. Entonces, yo creo que eso nunca debería acabar. No sé. La formación no acaba, es el long life learning en inglés, 3 Ls, del long life learning. Es que la formación debe ser para toda la vida. La universidad, y eso, por eso yo, hay un lado de mí que dice, la universidad como la tenemos pensada, tiene que cambiar o va a morir, pero hay algo de la universidad que es, que es lo que has dicho tú, que eso es, está ahí, que es los contactos, los compañeros. Yo, cuando hice la carrera, aprendí más gracias a compañeros y gracias al laboratorio de biomecánica, porque yo a partir de ese segundo obtuve una beca para colaborar, cobrando, en el laboratorio de biomecánica. Y aprendí más en el laboratorio, en la biblioteca y con compañeros que no tanto que también, que no tanto en clase como tal. O sea, clase como tal era, vale, bueno, pues culturía general, ¿sí? Está bien, o sea, que está bien, pero que la culturía general también la puedes, o sea, lo digo porque la gente, ah, es que si no estudias una carrera no serás nunca nada en la vida. No es verdad, o sea, a lo largo de la vida también puedes aprender todo eso. Si te lo sacas, o sea, si lo haces todo esto, pues en una época muy sensible, ¿no? Pues en los 18, 20 y pico, pues mucho mejor y ya está. Pero si no lo tienes claro, que no tengas miedo, que una, puedes hacer una carrera más tarde, no pasa nada, y dos, todo esto, bueno, pues va a cambiar, ¿sí? O sea, que no le tengas miedo a la vida, porque la vida también te va a enseñar, y todo esto de la presencialidad va a cambiar, va a estar cambiando. Claro, a lo mejor dentro de no mucho puedes estudiar en una universidad que no esté aquí. Rubén, vamos un poco más a lo techie hoy, un poco más a la tecnología. ¿Qué herramientas crees que son imprescindibles que conozca un profesional a día de hoy? ¿Qué herramientas crees que son imprescindibles que conozca un profesional a día de hoy? ¡Suscríbete al canal!